No es bueno, siempre es ser bueno A veces es bueno ser malo Hay gente que no, no son nada Son hijos de putas Y no merecen el tiempo Deben de ser matados Pero ya, pero ya Deben de ser matados terminados Ya no les dejen que te jodan jamás, ok? Fuck those motherfuckers It's a 2-1 es el barrio Nosotros somos compas de bo Si tenemos problemas me llamo sicario Te tiro al río, atado con peso Te ahogo, si tú sobrevives te quemo mamá huevo Te juro que yo soy perro Y un guy es heavy, ready Pa' mándate hasta el infierno No basta con eso Te corto un pedacito si te llevo a un sitio Te voy lejos donde los coyotes machacan tu hueso Y van a cagar lo que quieran mamá Fucko, vete al carajo Contigo una canción de muerte Yo tengo muchas canciones de la vida Guerra conmigo Y te saco el hígado Pinto mi cara con lo que queda de tu sangre Ahí entra Satanás Jujú, el diablo Tú tienes miedo Aquí viene el búho volando Tú tienes algo para 20 y nos quites Puedámoslo Es una noche muy fresca Pues vámonos, sacrificámoslo Tú no quieres ningún bico Verónimo Saco el tomo ajo Nadie va a saber nada Yo soy un anónimo Los guerreros del aire Me guardan espadas Y van encontrándolos Los hijos de puta que quieren dañar a nosotros Ellos ni siquiera dejan que te vienes malo Ellos te atacan mientras que tú duermes Si tú no vas a poder con esa fuerza Yo tengo mi propio ejército Pantanera Te raje después Yo te voy a mear en la cara Y es que ellos me protegen Y antes de verme Tú vas a sentir una mala presencia Una fantasma Una energía Demónica Allí en la esquina Mirándote con ojos rojos Y muerto allí violando Ella es mi puta La llevo conmigo en la sonda Pa, 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 pa Llorarán, llorarán Siempre nosotros llevamos la máquina Para matar Es algo esencial Yo te mato con cualquier cosa Es todo igual Tú vas a ser muy espiritual Chau, motherfucker I send you one out of your body Enough to the clown Tenemos cohete Tenemos bazooka What the fuck are you gonna do now? Mi gente es so stupid They're gunning you down Taking your ass out of town Hearing the rumors of your whereabouts But you got strong enough So you get running the fuck out of town But the truth is that He ain't coming back Because we took his ass out Mata a los hijos de puta Esta gente no merece Me vi Mata a los hijos de puta Mata a los hijos de puta Y van a cagar lo que queda Motherfucka Vete al carajo Contigo una canción de muerte Yo tengo muchas canciones de la vida Tierra conmigo Yo te saco el hígado Pinto mi cara Con lo que queda de tu sangre Ahí entra Satanás Uh, uh, el diablo Tú tienes miedo Aquí viene el búho volando Tú tienes algo para 217 Pues no duelo Una noche muy fiesta Pues vámonos Sacrificámoslo Tú no quieres ningún pico Verónimo Saco el tomo A nadie va a saber nada Yo soy un anónimo Los guerreros del aire Me guardan espadas Y van a encontrarlos Los hijos de puta Que quieren dañarnos Los hijos ni siquiera Dejan que tú pienses malo Los hijos de puta Que quieren dañarnos Y van a encontrarlos Si tú no vas a poder Con esa fuerza Yo tengo mi propio gesto Pantena negra Te raje Después yo te voy a mear En la cara Y es que ellos me protegen Y antes de verme Tú vas a sentir Una mala presencia Una fantasma Una energía demónica Allí en la esquina Mirándote con ojos rojos Y muertos Allí violándote Ella es mi puta La llevo conmigo Las hongas Y llorarán Y llorarán Siempre nosotros llevamos Las máquinas para matar Es algo esencial Yo te mato con cualquiera cosa Es todo igual Tú vas a ser muy espiritual Cha mothafaka I send you one Allí your body You know to the club